¡Vamos a bailar la sapuesa! 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 Pero qué sabor Un saludo para los organizadores Esta fiesta Desde el Brown, New York Y San Lucho Dilo García Castañeda Y San José Antonio García Castañeda Toda la familia García, García, García Apaga las luces Que ni un veronadre Y ha llegado a sus padres Cripo de la 18 El famoso homie Esta noche Sonido escándalo De noche y de día Su peor pesadilla Somó Grifo 18 Los que nunca se arrodillan Ese fantasma sonrisa escalaco Ese panchito El cero de Freezer y Tupi Y el famoso loco El líder de Tupi Cero por cero Cero por cero cero Indesruptible desamor Siempre vamos primero Y se mayor Y se mayor Júber Ríos Publicidad de Alias Sofío La de Iconi Cheo Juárez Chaco Corri Indesruptible de sabor Esta noche Si señor Esta noche